¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a la reseña de Spider-Man Homecoming. Me tardé un poquito pero bueno, seguimos en la primera semana de estreno, un estreno bastante llamativo que le fue muy bien, no ha sido el récord histórico en películas de Spider-Man, pero aún así la crítica especializada y por supuesto la crítica de la audiencia ha sido muy favorable recuperando un poco la credibilidad y el cariño que perdieron con estas dos películas que se aventó Mark Webb y Andrew Garfield. Que no son tan malas pero realmente la historia no elevó lo que se había hecho en la trilogía anterior con Raimi y con Tobey Maguire. Quizás si superaron a Spider-Man 3, pero superar a Spider-Man 3 cualquiera lo puede hacer, tampoco es que sea un récord o algo que presumir, pero realmente no llevaron la trama de Spider-Man o no contaron una historia que la superara o que justificara el por qué hacer un reboot y no una cuarta parte dándole la oportunidad de redención al señor Maguire. Haya sido como haya sido, la gente le decía a Sony, wey, bájale a tu ego y dale los derechos a Marvel, ellos crearon al personaje, ellos saben qué hacer con él. Y finalmente se sentaron a platicar los poderes supremos de estas empresas y decidieron hacer una película en conjunto, cediéndole el control creativo a Disney y Marvel y Sony se iba encargado de la distribución. Y así es como llegó a nosotros, Spider-Man Homecoming, obviamente al ser un reboot nos presenta un nuevo cast, un nuevo Spider-Man y todo este contexto. Ya habíamos tenido una pequeña pruebita en Civil War, pero muy fuera de lo que es el mundo de Spider-Man. Lo vimos pelear ahí en el aeropuerto de Alemania, pero no lo vimos en su Queens, no lo vimos en su barrio, no lo vimos interactuar con su propio mundo, sino como que fue extraído y nos dieron esa pequeña probada de lo que podía llegar a ser. Ni siquiera tuvo un traje físico, ahí se hizo con CGI. Ya para Homecoming sí usó un traje físico Tom Holland en set, que sí lo pulen unas cosillas en CGI, pero ya había un traje porque ya tuvieron más tiempo de poder realizar muchos props. ¿Y por qué Homecoming es importante dentro de la historia fílmica del arácnido? Bueno, de entrada tenemos un Peter Parker joven, algo que hace mucho no veíamos porque es un personaje con muchos, muchos años siendo publicado. Obviamente no pueden quedarse como niños y rara vez en los cómics permiten cierto avance antes de que hagan un reboot o cambien la línea o todas estas cuestiones que hemos visto en las crisis infinitas, en las guerras secretas. En 20.000 eventos, tanto de DC como de Marvel, siempre buscan la forma de que sus personajes permanezcan jóvenes y permanezcan siendo reconocibles para que el gran público no se pierda. Este fue el caso de Peter Parker con esta infame historia llamada Brand New Day. Donde hace un pacto con Mephisto, que es básicamente el diablo del universo Marvel, para borrar su matrimonio, borrar la revelación de su identidad. Básicamente fue un reinicio para volverlo a dejar como la fantasía de cualquier chavo ruco donde eres el eterno adolescente, soltero, que se dedica a salvar el mundo. Pero en cine no había sucedido esto, porque no habíamos llegado a este punto. Toby ya iba para allá, ya estaba madurando, ya iba creciendo, pero se la cortaron, metieron a Garfield, que ya estaba también bastante vetable para interpretar a un chico de preparatoria y primeros años de universidad. Y siempre era como un poco desconcertante ver a tu Spider-Man que te decían, si no es que es su primer año de universidad, pero ya lo veías Traynton. Que puede suceder, no digo que sea fuera de la realidad, pero sí rompía un poco la inmersión que podías tener. Y ese era el encanto de Peter Parker, que era un chavito común y corriente que todos nos podíamos relacionar con él. Por eso siempre ha sido un personaje muy querido, muy icónico y muy emblemático. Porque no era este multimillonario que se dedicó a viajar por el mundo entrenando, no era un alienígena super poderoso, no se había modificado para pertenecer al ejército. Simplemente era un adolescente que le habían pasado las cosas normales de un adolescente, se pelea con la novia, le hacen bullying, no tiene dinero y de la nada obtiene poderes. Pero su vida no cambia realmente y sigue pasando por lo mismo, pero ahora añadido a todas las dificultades de su vida diaria, también tiene que pelear contra el crimen. Y como no tiene un entrenamiento y no tiene una preparación real para ser superhéroe, pues también va a cometer errores y era lo que lo hacía tan humano y tan accesible y siempre ha sido el ícono de los lectores jóvenes de cómics. Y para muchos Tobey Maguire representa también esta parte, porque fue la primera película de cómics realmente poderosa, seria, que fue un fenómeno de taquilla. Si Superman, si Batman ya habían tenido su oportunidad y les fue bastante bien, eventualmente también llegaron a un punto donde la misma franquicia se ridiculizó a sí misma con Superman 3, Superman 4, Batman y Robin. Por ahí también DC intentó hacer a Shaquille O'Neal un superhéroe con estilo. X-Men también tenía poco de haber salido, pero tanto X-Men como Spider-Man fueron los primeros grandes hits de las películas de cómics a partir del 2000. Blade salió en el 99, pero Blade todavía tenía ese feeling de cine independiente que no tenía tanto presupuesto y no causó este eco. Y en el 2002 cuando llegó Spider-Man fue la revelación y para muchos que habían nacido en los 90, este fue su primer acercamiento. Nosotros ya habíamos tenido la serie animada y ya habíamos tenido las historietas, inclusive anterior, por ahí de la década de los 80, tuvimos El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos de Estrella de Fuego y El Hombre de Hielo, que yo tenía cassettes con capítulos de esa serie y era muy divertido y siempre ha sido una parte primordial. Entonces volverlo a ver en cine ya en su edad correcta y que esté interpretado por un actor joven que Tom Holland tiene 21 años, pero aquí la hace de chavito 16, que no sea tan dispar, si se la crees, si se la compras y lo ves teniendo los problemas tradicionales de Peter Parker, tratando de escaparse de la escuela, tratando de justificar sus bajas calificaciones, porque como se tiene que ir a pelear contra el crimen, pues bueno, hay escenas bastante interesantes porque hay una fiesta, que es algo que todos los adolescentes se pueden relacionar cuando tratas de ser cool y tratas de pertenecer a un círculo social, pues vas a las fiestas y quieres como ser el centro de atención, pero Peter no puede darse el lujo de hacer eso. Pero él tiene una responsabilidad, que es la gran lección que da el tío Ben, que ahí dentro de los datos curiosos del arácnido es que en realidad el tío Ben nunca dice la frase, la frase la dice el narrador, que muchos le ponen la voz a Stan Lee porque él es el creador, junto con Steve Ditko, pero en realidad en el cómic es una voz en off, es un texto, es un globo de texto que no es dicho por ningún personaje, donde da esa gran lección de que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Una de las citas más icónicas de los cómics y de las historietas y que definen al personaje. Aquí esos son uno de los pocos puntos negativos que es lo que me sacó un poco de la película, no lo suficiente para arruinarla, pero sí lo lamenté, es que no hay muchas referencias, hay una pequeñísima referencia al tío Ben, pero en realidad no hay una presencia tal cual. No digo que nos vuelvan a presentar el origen porque ya lo hemos visto, ya sería tan redundante como volver a ver el asesinato de los Waynes, pero es algo que ya está visto, no era necesario, pero aún así tienes que ponerle algunas cosillas porque son parte intrínsecas del personaje. Spider-Man no sería Spider-Man sin el tío Ben. Y ver cómo fue completamente ignorado y dejado de lado para favorecer la figura de Tony Stark, que es el padre y el omnipotente y la omnipresencia en el MCU, pues sí me dejó ese de... No es tan molesta la intrusión de Tony Stark y tiene lógica y tiene una coherencia narrativa con lo que pasó en Civil War y cómo este Spider-Man se integró a este universo, porque recordemos que este es el Spider-Man del MCU, no es una nueva versión de Sony por sí sola, sino está integrada al MCU, lo cual quiere decir que tiene que convivir con el universo de los Vengadores. Y recordemos que la Batalla de Nueva York es el punto de partida para muchísimas historias que se están derivando ahorita en las películas de Marvel, entre ellas las consecuencias que tuvo para Adrian Toomes, que en lugar de ser este clásico viejito que rejuvenece y se disfraza de pájaro, es básicamente un recolector de basura contratado por el gobierno para limpiar las calles después de las batallas de los alienígenas, pero cuando entra la conciencia de Stark de que estoy destrozando el mundo, pues ahora voy a crear una empresa que se dedique a limpiarlo, y le quita la chamba a Toomes, y por eso él quiere como vengarse, pero no tal cual, es un villano un poco más complejo, con más matices, con más capas, pero tampoco está explotado al máximo porque no tiene tanto tiempo en pantalla, lo cual es una lástima porque ver a Michael Keaton siempre va a ser un deleite, y sobre todo en esta ironía de la vida un poco meta de pasar de interpretar a un actor que se dedicó a ser superhéroes, especialmente un Birdman, un hombre pájaro, en la película de Birdman, ahora literal se convirtió en el hombre pájaro al interpretar a Vultor. Entonces es algo bastante curioso, y los que crecieron viendo el Batman de Tim Burton, pues le tienen un cariño más especial al señor Keaton, y siempre es bueno verlo en este tipo de películas porque le da un peso al personaje bastante notorio. Sin embargo sí está limitado, aún así creo que es de los mejores villanos, de los villanos mejor logrados, que lograron adaptar siendo fiel a la esencia del personaje, pero dándole su propio toque y modernizándolo para traerlo al cine, cosas que no habíamos visto con el ejemplo Baron Simo, que ni siquiera era un varón, no tenía ninguna relación con Hydra, no tenía ninguna relación con el Capitán América, su plan fracasa serpitosamente, y su plan tiene fallas muy notorias y depende mucho de la suerte. Y aunque digan que logró destruir a los Vengadores, sabemos que en la siguiente película van a regresar, porque se tienen que unir contra Thanos, así que no pasó realmente nada, no hubo consecuencias graves, y los acuerdos de Sokovia se habían creado no por influencia de Simo, sino por todo el daño colateral que ellos mismos habían creado, entonces realmente no hizo nada Simo. Aquí sí vemos un villano más integrado a la historia, más integrado a la vida del héroe, lo cual siempre va a ser importante, porque te da una relación personal entre ellos mismos, que realza toda la trama. No es una película perfecta, no es la obra maestra que muchas críticas han puesto, que le dan 10 cerrado y dicen que es la mejor película de Spider-Man desde Spider-Man 2, o que inclusive puede llegar a superar a Raimi, tiene cosas muy buenas, hace cosas muy buenas por el personaje, le da otra vez una ambientación muy interesante, tiene un cast de soporte también muy ameno que ayudan a Peter Parker, hay una combinación de personajes muy extraña, por ejemplo tenemos al amigo gordito de Miles Morales, combinado con lo que parece ser Ned Leeds, nunca dicen el apellido, lo cual es algo bastante inteligente por parte de Marvel, porque así no se comprometen a que sea un personaje en específico, sino que lo dejan abierto. También vemos a lo que podría pasar por Liz Allen, o Liz Allen, como lo quieran pronunciar, pero tampoco especifican su apellido, y es parte de uno de los twists de la trama que no les voy a revelar, porque esta reseña no contiene spoilers, lo cual nos deja entrever que también está combinada con otros personajes, y con el propio flavor, el propio sabor, las propias características que le puso Kevin Feige y los escritores, para que sea su propio universo. Tiene un toque de espectacular Spider-Man, tiene dos o tres toques de Ultimate Spider-Man, por ahí un poquito de Amazing, pero no tanto, un poco del Original Run, la máscara es perfecta, es la mejor máscara de Spider-Man, porque tiene todos los ojos básicamente, al tener este sistema como de obturación, a veces pueden ser ojos muy pequeños, a veces pueden ser ojos muy grandes, como los de McFarlane, va por todos los tamaños que pueden tener los lentes de Spidey, lo cual le da un toque bastante de cómic, algo que ya habíamos visto con Deadpool, pero aquí está justificado mecánicamente e integrado al traje. El único otro punto de contención que puedo llegar a tener con esta película, es la decisión de ciertos personajes. Hay unos homenajes y unos guiños, pero creados con sus propios personajes. Como lo mencioné hace un par de momentos, ningún personaje es tal cual su contraparte del cómic, sino que son la combinación de varios, cambiando nombres, cambiando situaciones, metiéndole aquí, metiéndole allá, y creando sus propias reglas y sus propios personajes dentro de este universo. Así que no esperen ver a los grandes amores de Peter todavía, esto tampoco lo considero spoiler, pero bueno, si ustedes creen que es un spoiler, decirles que no está Gwen Stacy y que no está Mary Jane, pues adelante, de cualquier forma lo pueden checar en los créditos de la película, en la página de IMVD, pues ahí viene, ¿no? Pero si hay como pequeñas referencias a lo que podría ser esas nuevas versiones que cumplan la misma función dentro de este universo. Si estaban preocupados por la gran revelación de que Sandaya iba a ser Mary Jane Watson, no, no es Mary Jane Watson. Esa era como una de las grandes preocupaciones, preocupaciones porque precisamente en esta necesidad imperiosa que tienen las productoras de cine para que sus personajes representen minorías, cambiando etnicidades para poder vender más o ser más incluyentes, que a mí se me hace todo lo contrario porque lo siento muy forzado. Pero bueno, si estaban preocupados de que ahora Mary Jane, en lugar de ser la clásica pelirroja, iba a ser Sandaya, pues no, no se preocupen, ese no es el caso. Aún así, ahí hay unos guiños y unas menciones que no me gustaron del todo porque significa que algunos personajes van a ser reemplazados por estos nuevos personajes. Que de cierta forma está bien porque es su propio universo, pero de otra forma está triste porque significa que no vamos a ver las versiones corregidas y correctas de lo que nos dio Kristen Dunst o de lo que pudo haber sido Shirley Woodley en Amazing Spider-Man que cortaron sus escenas y ya nunca la vimos, pero podría haber empezado por ahí. O inclusive algo como lo que se vio en la caricatura de Spectacular Spider-Man que estaban tanto Gwen Stacy como Mary Jane al mismo tiempo y cada una representaba algo diferente en la vida de Peter. Habrá que ver, todavía falta mucho para desarrollarse porque es la primera película de Spider-Man dentro del MCU. No sabemos hacia dónde vayan a llevar las secuelas, por ahí ya hay guiños hacia lo que puede ser Sinister Six. Vemos lo que posiblemente sea el villano de la segunda parte en un cameo bastante, bastante interesante. Hay easter eggs por todos lados, hay referencias por todos lados y al final queda una película disfrutable, con algunas partes un poco lentas y con mucho ambiente juvenil. Si no te gustan las películas de adolescentes tipo Breakfast Club o cosas así, pues quizás esta no vaya a ser tu película favorita del arácnido y esperes como un poco más de acción y de drama romántico como sucedía con Tobey Maguire y sus caras de llanto que nos dieron una cantidad inagotable de memes. Pero aún así creo que es una buena película de Spider-Man. Es un buen elemento nuevo dentro del MCU. Vemos una progresión en el personaje. Empieza como el clásico adolescente que quiere pertenecer y quiere la aceptación de esta figura de poder, de esta figura autoritaria que es Tony Stark y que quiere impresionar para que reconozcan que Peter es tanto un buen vengador como un buen científico, como básicamente solo quiere ser querido y quiere ser respetado que puede estar relacionado con la depresión de haber perdido a su tío. Entonces llega una nueva figura paterna a su vida y obviamente quiere lucirse y quiere quedar bien. Pero conforme pasan los eventos al final vemos que toma una decisión bastante interesante que refuerza que Spider-Man sigue siendo el amistoso vecino, el héroe del pueblo, el héroe del hombre pequeño. Véanla, está bastante padre, vale mucho la pena. Spider-Man crea nuevos mitos de Spider-Man a la vez que retoma elementos clásicos y de verdad creo que es muy, muy, muy refrescante ver a un chavito interpretar a Peter Parker y ya no querer forzarnos estas técnicas antiguas del cine donde casteas gente de 30 años para que interprete a chicos de 16, 17 y si te rompe un poco el suspension disbelief. Hasta ahorita lo que ha dicho Kevin Feige es que no van a repetir villanos así que no esperen ver al Duende Verde próximamente pero si se menciona que alguien compra la Torre de los Vengadores en Nueva York no me imagino quién pueda tener tanto dinero como para comprarle un edificio a Tony Stark más que una sola persona que podría ser Norman Osborn ojalá sea Norman Osborn igual y por ahí podemos ver al Iron Patriot como debió haber sido que compre la armadura o recupere partes o no sé puede ser que de alguna forma Norman se haga con la armadura de War Machine o una armadura prototipo de Stark que se haya quedado por ahí olvidada y con eso pueda crear el Iron Patriot sería interesante inclusive por qué no los Dark Avengers para después de Thanos pues van a necesitar nuevo villano y pocos villanos te pueden dar el calibre de Thanos me gustaría ver a Kangel Conquistador creo que él podría también tener una presencia igual de fuerte que Thanos inclusive podría ayudar a replantear y hacer un software reboot al MCU con los viajes en el tiempo y presentar nuevas versiones del personaje ahora falta esperar también Venom de parte de Sony con Tom Hardy el próximo año vamos a ver qué también le queda ha habido varias declaraciones contradictorias Kevin Feige dice que no es parte del MCU Ami Pascal de Sony dice que sí está integrado al universo de Spider-Man hasta que salga no lo sabremos quizás funcione un poco como las series de Netflix que están dentro del MCU y hacen alguna referencia aquí y allá pero realmente no están conectadas en la práctica porque no hemos visto a Daredevil allá inclusive en Spider-Man que era la película perfecta para hacer referencias a las series de Netflix porque todos viven en Nueva York no se hace esto entonces no hay oportunidades perdidas hay una escena en particular donde Spider-Man necesita recobrar la confianza en sí mismo y ahí era el momento perfecto para meter la voz en off del tío Ben y decir recuerda Peter un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no lo hicieron ese se me hace el momento más débil de la película y el momento más desperdiciado en la historia del cine porque hubiera sido tremendamente icónico tremendamente significativo tendría coherencia narrativa no hubieran tenido que contratar a un actor solamente tenía que ser una voz en off inclusive pudo haber sido el mismo Kevin Feige el que hiciera la voz del tío Ben pero no porque obviamente aquí la prioridad era uno marcar territorio con Tony Stark diciendo este es el MCU y dos tratar de alejarse de las versiones anteriores donde ya habíamos visto dos tíos Ben entonces creo que se les fue ahí pero aún así el resto de la película hace una muy buena labor por el personaje le da comedia le da emoción le da crecimiento y le da feeling le da ambiente le da esa sensación de que estás viendo a Spider-Man y que aparte estás viendo una caricatura del Hombre Araña por cómo manejan los cameos la intervención de ciertos personajes y por supuesto las escenas post-créditos que ya son un estándar de Marvel una aporta algo la otra es un mero chiste que es la del mero final entonces esa se la pueden saltar de cualquier forma alguien la va a subir a YouTube y ahí la van a poder ver así que chicos en conclusión una buena película de Spider-Man una buena película en general y si son fanáticos del Spider-Man clásico y un poquito Ultimate van a pasar un rato muy amendo con Spider-Man Homecoming así que esto es todo por ahora les recuerdo que también nos den follow y si les nace el subscribe en el canal de Twitch donde estamos jugando diario de lunes a viernes de 10 de la noche a pasadita a la medianoche acabamos de llegar a mil seguidores en Twitch así que ya viene en un stream especial con señor invitado vamos a tener un invitado de lujo que de hecho tiene que ver con Homecoming porque en la versión al español se rifó la voz de Adrian Toomes Vulture esa es la pista que les puedo dar así que pueden checar quién hizo el doblaje de Spider-Man Homecoming y cuando vean quién es la voz de Michael Keaton van a decir te la rifaste aquí que con ese invitado para el stream de los mil seguidores ya les avisaré en qué fecha va a ser pero estén pendientes tanto del Twitter como del Facebook para saber en qué fecha se va a subir también los recuerdo a quedarse aquí en el canal de YouTube para que sigan disfrutando de Assassin's Creed ya vamos a la mitad del Assassin's Creed 1 y la idea es terminar todos los Assassin's Creed de aquí a octubre para poder jugar Origins y llegar frescos y tener todo este respaldo digital de la historia de Assassin's Creed cuídense nos vemos en un próximo video bye bye